Soy profesora de la Universidad del Valle. Mi charla se titula Inversión de propósitos en protagonistas de minicuentos. En la definición del diccionario de la lengua española, apropiada a este contexto, invertir consiste en cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de las cosas. La inversión como estrategia en la imaginación literaria se encuentra bajo la más diversa tipología. Hay inversiones lingüísticas, de leyes físicas, por tamaño, metamorfosis, costumbres, roles, jerarquías, entre otras múltiples posibilidades. Interesa aquí la alternativa de invertir algún propósito que se fijan los protagonistas de algunos minicuentos por un resultado contrario al final de la narración y algunas de sus características y funciones. Por ejemplo, en los minicuentos colombianos Ojo por Ojo, de David Sánchez Juliao, el protagonista se fija al propósito de conseguir el premio Nobel de microbiología, utilizando un microbio, quien a base de ser observado es también observador y es quien termina con un premio de oftalmología entre su especie y no así el científico que muere de envidia. En minicuentos de Harold Kremel, como Los confusos, La sierva y la leona, Robo, de su colección El combate, publicada en el año 2004, se encuentra igualmente este procedimiento. En el primer minicuento señalado, el monarca de un país, para perpetuarse en el poder, se propuso crear una escuela de la confusión, cambiando el significado de las palabras mediante un diccionario, una escuela y una nueva ciudad, hasta que las generaciones confusas declararon la guerra, pusieron preso al rey y lo decapitaron. En La sierva y la leona, dice el minicuento, lo ideal sería que la leona, antes de atacar y devorar al pequeño siervo, hablara con la madre del animalito y le dijera los motivos del crimen. Así que una sierva, bajo este propósito, invita a una leona a una taberna para charlar al respecto, terminan siendo íntimas amigas, la sierva, en su euforia ante el pacto de no agresión obtenido, se emborracha, la leona estima que no es ético dejar a su nueva amiga allí con las amenazas y peligros y se van juntas tambaleando y cantando y en el último momento se le ocurre a la leona presentar a su nueva amiga a la manada, pues si hasta comadres vamos a ser y como se imaginarán, leones, leonas y leoncitos devoraron a la sierva mientras alababan el buen sabor de la carne curtida en alcohol. En el minicuento titulado Robo, cuando un ladrón jala el bolso de una desprevenida transeúnte, ésta se defiende hábilmente ante el intento de hurto y agresión y es el ladrón quien termina mortalmente herido con su propio cuchillo en medio de la calle cogiéndole la víctima la billetera. En el minicuento Visita de Pésame de Adalberto Agudelo Duque, los pájaros matan a Manuel Salvador, quien los eliminaba con su cabuchera y en Cadena Alimenticia de Gustavo La Verde, los gusanos decidieron contratar a las zorras como guardaespaldas. Así, los pollos y las gallinas por más osados que fueran, no se atreverían a tocarlos. Al cabo del tiempo, estas aves murieron de hambre por falta de alimento y las zorras se vieron obligadas a comer gusanos. En el minicuento Celebración del escritor Felipe Orozco, el protagonista tiene el propósito de lanzarse al vacío desde su balcón, pero se detiene para invitar a sus amigos a una fiesta en un nuevo día previsto para despedirse del mundo. Y cuando todos los ojos expectantes se clavan en los movimientos de Saúl, él, medio borracho y feliz, olvida sus tratos con la muerte gracias a los ojazos y el redondísimo trasero de una morena. En estos siete minicuentos colombianos y en otros de diferentes latitudes, se disiernen las mismas pautas propósito, medios, imprevisto e inversión, cuya estructura no es analizada sino en una investigación más amplia, pero sí aquí la mención de algunas características y funciones. De tal manera que, de hecho, una de las peculiaridades del propósito de los protagonistas es que en la mayoría de los minicuentos amenaza invertir un orden natural o social instituido. En nuestros ejemplos, observable ya sea tras la dinámica predador-presa y el intento fracasado, como en cadena alimenticia, la sierva y la leona, o el intento no fracasado, como en visita de pésame, de evadir esa correlación. Tras el intento también de acabar con la propia vida, como en celebración, o al ir en contra de un orden lingüístico y mental, como en los confusos, o al estar en contravía con un orden socioeconómico en cuanto a la adquisición de bienes, en el caso de robo. Se trata en su mayoría de intenciones que son despropósitos utópicos o distópicos, en el sentido, en todo caso, de algo disparatado, inconveniente, a veces, pues, un verdadero dislate o desatino que aboca hacia la inversión de un orden de la naturaleza o de la sociedad humana. De tal modo que la concepción de el mundo al revés está en los fundamentos coimplicados de la transgresión que se sortea, en este caso, en el propósito protagónico y, por ende, posee una incidencia en la estructura de la narración de este tipo de minicuentos. Se recae en propósitos que plantean en ciertos casos un problema a individualidades o colectividades que son instrumento del protagonista para llevar a cabo su objetivo. En efecto, en los minicuentos aquí referidos, los seres utilizados por los protagonistas para su propósito terminan frustrándolo por ir en contra precisamente de un orden de la naturaleza o social que en alguna forma violenta su ser. En unos casos, el medio para conseguir un propósito se ejerce ya sea por la coacción a través de la violencia mental y psicológica por medio de la inversión lingüística, caso de los confusos, o a través de la violencia física para privar de bienes personales, como en robo, o por medio de la persuasión a través del diálogo, la sierva y la leona, o a través del pacto con los gusanos hacia las zorras en cadena alimenticia, contraviniendo el orden en la sostenibilidad entre las especies, en la dinámica de sobrevivencia predador, depredador, o en la intención de atentar contra la vida, contra la propia vida, en el caso de celebración, o gratuitamente contra otras especies, como en el caso del minicuento Visita de Pésame. En todo caso, en la mayoría de los minicuentos, al ir los propósitos contra el statu quo, los medios utilizados ofrecen una resistencia u obedecen simplemente a sus propios instintos de sobrevivencia al ser utilizados a su costa, problematizándolos o replanteándolos. Bajo esta premisa se constituye frente a los propósitos protagónicos de cada minicuento una contracorriente por parte de los seres utilizados como medios que se instaura a través de la creación de un mundo donde el protagonista no plantea propósitos que propongen por una realidad viable o soportable frente a una colectividad humana o animal y resultan más bien disfuncionales en la mayoría de las narraciones. De tal manera que lo que se plantea son propósitos protagónicos contra los que se requiere una acción frente a los que hay que salvarse para socavar la amenaza de un mundo al revés que llevan tras de sí. De modo que tras los propósitos protagónicos fundados en algún grado de disfuncionalidad, insensatez y disparate, hay una contracorriente que tiende hacia la insubordinación, la revolución, la revancha, la venganza, la necesidad en general de un cambio de mentalidad. Esos contrapropósitos interpelan hacia la sensatez o hacia el hecho de la imposibilidad o insostenibilidad en la intención contra natura o contra una realidad instituida. en general tras la problematización que el propósito implica y su irrealización final se va la vida del protagonista en estos minicuentos decapitación de un rey los confusos devoramiento de la sierva por parte de una manada de leones como en la sierva y la leona y de los gusanos por cuenta de las zorras en cadena alimenticia muerte a picotazos del cazador Manuel Salvador por parte de los pájaros que él eliminaba con su cauchera en visita de pésame herida mortal al ladrón a manos de una mujer que iba a ser robada en un trastocamiento entre víctima y victimario como en robo y ya sea literal o simbólicamente muerte por envidia de un científico en ojo por ojo que aboca hacia un tipo de narración con ciertas constantes en estos minicuentos exceptuando el caso del protagonista de celebración todos han tenido la intención de prolongar la vida sea en lo biológico como en la sierva en el minicuento la sierva y la leona los gusanos en cadena alimenticia los pájaros en visita de pésame o en lo económico el ladrón en robo y la propia víctima en el ejercicio del poder el monarca en los confusos o en los honores el científico en ojo por ojo se da un trasfondo aleccionador dentro de las funciones en este caso de la inversión de propósitos de los protagonistas que en algunos minicuentos como la sierva y la leona cadena alimenticia puede provenir del origen didáctico de las fábulas en donde los animales piensan y hablan aunque sin explicitarse ahora su tradicional moraleja situada ya sea al comienzo promitio o al final epimitio y evidenciando el carácter proteico o híbrido que tanto se ha observado en los minirelatos en general de todos modos aún en el resto de los minicuentos aquí seleccionados sin reminiscencia de fábula existe por igual una función edificante y crítica que se sintetiza en alguna paremia vertida implícitamente en proverbios dichos y refranes ojo por ojo diente por diente aludido parcialmente en el título intertextual del minicuento ojo por ojo o de manera más implícita en los hechos de la narración en rojo en la que resuena también de algún modo el refrán exhortativo el malo el mismo se mata al igual que salió por lana y volvió trasquilado le salió el tiro por la culata víctima de su propio invento que resuenan en los confusos la cierva y la leona cadena alimenticia y en visita de pésame donde inclusive resulta irónicamente que se consuma el hecho de ese cuando se había visto que los pájaros le tiran a las escopetas o en este caso al cazador y se plantea igualmente el mecanismo inversor y el aleccionamiento en situaciones tales como el cazador cazado por ejemplo en visita de pésame el observador observado en ojo por ojo el ladrón robado en el minicuento robo la inversión de propósitos de los protagonistas conduce así también hacia la función en estos minicuentos ya sea de sensibilizar acerca de la indefensión los gusanos en cadena alimenticia y el traumatismo en el caso de la cierva y la leona al introducir el punto de vista de las presas frente a los depredadores en la cadena trófica aunque admitiendo de manera realista la inutilidad de tratar de evadir las leyes de la naturaleza está también sancionar el propósito de la gratuita mortandad de otros seres de la naturaleza por ejemplo los pájaros por parte de ciertos individuos del género humano salvador en visita de pésame sensibilización que surge con fuerza creciente pues desde el siglo pasado el siglo XX hasta nuestros días con el movimiento ecologista y proteccionista hacia los animales y la actual amenaza de extinción está también desaprobar el propósito de suicidio como en celebración en el contexto de un incremento mundial entre los siglos XX y XXI desaprobar igualmente el propósito distópico de la tiranía en la política y su injerencia en la confusión del pensamiento en la vida individual y colectiva de las naciones bajo esta circunstancia el caso de los confusos tras tocar e ironizar la situación victimario víctima también bajo la posibilidad por ejemplo del robador robado en robo reviviendo e implícitamente en el mundo contemporáneo entre otras posibilidades la antigua y polémica ley del talión que en la biblia se conoce como ojo por ojo diente por diente vulnerar la jerarquía de valores en cuanto a la orientación individual hacia la gloria y el ego profesional más que quizá el conocimiento desinteresado y científico a beneficio del bien de la colectividad se sortea así a través de la inversión de propósitos de los protagonistas el sensibilizar sancionar desaprobar ironizar trastocar y vulnerar una jerarquía de tendencias y de contravalores la inversión final transgrede el propósito protagónico que es a su vez transgresor de un orden responde con una subversión a la transgresión del propósito por ende se trata de minicuentos cuyo principio activo es el de la transgresión como problematización y a la vez como solución el procedimiento de la inversión actúa a tope y es decisivo para ambas funciones problematizar y resolver se trata de una inversión de la inversión en una verdadera lógica conjuntiva o de coincidencia de opuestos con una inversión con una inversión de la inversión con una inversión